ni cambio Soy paciente pues soy todo tiempo Soy sabio pues guardo el conocimiento de todas las cosas Soy rico pues no hay límite a la abundancia que puedo crear en mi propio ser Soy exitoso pues solo tengo que pensar para lograr Amo y soy amado pues todas las cosas son yo y yo soy todas las cosas Me formo uno con la mente universal Observo al magnífico habitante en el centro de mi ser y sé que el divino Dios que habita en mi interior Soy yo también Tiempo y espacio Sombra y sustancia ¿Qué importan estas? Soy uno con Dios No hay algo perdida Una vez IBM Estoy trabajando cerral de por un No hay algo perdida Nenele Especcowe Estable Duanas Estable Estable Un Si Lo Te O Me Se Preciso U B Gracias por ver el video. 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 Gracias.